General Vargas, buenos días. Buenos días, Ricardo, un gran saludo. Desde hace varios meses no escuchábamos la voz del general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía Nacional, que está ahora de Everfit, y nos sorprendió a todos el sábado inscribiendo su candidatura a la Alcaldía de Bogotá por el Partido Cambio Radical. General, ¿cuándo tomó la decisión de meterse a la política? Ricardo, permítame presentarme ante todas las personas. Soy el general de la Reserva Policial Jorge Vargas, ex policía por 38 años. Tomé esta decisión basado en los problemas de seguridad de Bogotá. Hace unos meses, varias personas muy serias de Colombia, de Bogotá, me habían indicado que era muy importante seguir contribuyendo a la seguridad de la capital, y con propuestas presas. La seguridad no es de izquierda ni de derecha. Siempre lo he entendido así. Y hoy, viendo cómo está la ciudad, pues asumí ese reto de hacerlo. Nunca es tarde para sacar adelante temas tan difíciles, tan serios, que le interesan tanto al ciudadano como a la seguridad. Por eso lo hice, por eso lo hice. Un tema puntualmente de interés de mejorar la seguridad. Sí. General, ¿qué opinión le merece a usted uno de los otros candidatos, el señor Bolívar, que llama a la policía cerdos? Muy buenos días. Muy buenos días. Lo he dicho reiteradamente. Eso no es que lo dije y me arrepiento, y es que porque los policías están inmersos en una investigación, son cerdos. Y no, ellos sí son cerdos y el resto no. Creo que un alcalde, una persona que aspira a eso, no puede tener esas dificultades en saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Tiene que tener un criterio claro, y además, escucho nuevamente hoy, que lo ratifica, siendo que esos policías son unos cerdos. Además, independiente del caso, que quedó demostrado que esos policías no hicieron eso. Están inmersos en otra investigación, pero no de abuso sexual, como también él lo dijo, de manera mentirosa. Lo dijo de manera mentirosa y lo afirmó, y luego se tuvieron que retractarse. Esto para mí es de la mayor gravedad, que tendrá que ser la primera autoridad en términos de orden público, de policía, de seguridad. No tenga claro que los policías no son cerdos. No lo tenga claro. Que hoy con unas disculpas salga a decir que no, que sí, que es que mire. No, no, muy grave, muy grave esa distorsión, esa dicotomía sobre lo bueno y lo malo, Felipe. Sí, general, pero por otro lado, están los abusos, en algunos casos, de integrantes de la policía, en lo que se conoció como el estallido social. Usted estaba frente a la policía como comandante general de la Policía Nacional. Hoy está en la arena política. ¿Cómo cree, en el caso de Bogotá, para los fines políticos suyos, que eso va a terminar reflejándose en las urnas? Mira, mira, no dimos una sola orden contraria a la ley y que un policía abusara de un ciudadano. Ni una, ni una. Se lo dije a los colombianos, hoy de nuevo lo sostengo con claridad, con firmeza. Siempre le dijimos a Colombia que le dimos absolutas instrucciones a los policías de respetar los derechos humanos. Fue un, unos hechos de violencia muy grandes lo que sucedió en Colombia. Quien tenga alguna responsabilidad que le caiga todo el peso a la ley, así también lo dijimos. Y hoy lo sostengo. Pero que sea condenado con la máxima condena aquel que haya, se haya salido de la ley. Lo ratifico hoy. Hoy. Teníamos que capturar a los delincuentes, eso tampoco me queda la menor duda. A los delincuentes, no a la persona que manifestó de manera pública, pacífica. Protegimos a más de tres millones de personas que salieron a manifestarse. ¿Qué le estoy proponiendo hoy a la ciudad? Yo fui el que creó, discúlpeme que hable en primera persona, pero es que así fue. El año pasado, sobre abril, hicimos una transformación enorme al ESMAD, la mayor posibilidad de negociación, con mayores criterios de intervención, sin armas letales, de posibilidad de ubicarse en sitios. Esta nueva unidad inició bajo mi mandato. Hoy, le han agregado algunas cosas, como alcalde vamos a dotarla de la mejor tecnología, porque hay tecnología especial de cierre de calles para que no se encuentre la policía con el ciudadano. Hay tecnología de video en términos de poder actuar, de hablar y interactuar con las personas que vienen en la manifestación. Es una de las prioridades dotar con los mejores, con la mejor tecnología y principios de operación que hay en el planeta, oígase bien, María Camila, en el planeta para Bogotá. Seremos una ciudad avanzada la atención de la manifestación, pero sobre todo para garantizarla, como ha sido toda mi vida. Toda mi vida ha sido de garantizar, doy mi vida, he dado mi vida y la voy a dar como alcalde para garantizar la manifestación pública y proteger los derechos humanos en Colombia. Además, termino con esto, perdón que me explayé y que me amplíe un poco. No se preocupe. Dijeron muchas mentiras, me dijeron muchas mentiras Ricardo de la policía. Muchas mentiras. Varios de ellos, entre ellos Gustavo Bolívar, acusando a la policía sobre homicidios en lugares y luego totalmente demostrado por la Fiscalía General de la Nación que la policía no había cometido esos hechos. Fue una manipulación enorme de la información, como siempre lo han hecho, como siempre lo han hecho. Ha sido mi vida de responderle al país con la verdad. Gracias por permitirme ampliarme en esta respuesta. General, en seguridad nadie tiene dudas de que usted es el candidato más preparado por 38 años de servicio desde la policía, por supuesto. Y en los demás temas, ¿qué le garantiza usted a los bogotanos? Porque Bogotá es una ciudad muy compleja en donde hay más problemas que la inseguridad. Que claro que es importante, pero tenemos otros chicharrones, grandes chicharrones en Bogotá. He sido un administrador y aprovecho también, he sido un administrador de empresas, administrador en seguridad, magíster en seguridad público. Hemos hecho múltiples estudios de seguridad, pero también de administración, Ricardo, en Colombia y en el exterior. La constante que he tenido es la de administrar recursos, de generar obras, de proyectar infraestructura para seguridad, no solamente en la policía, infraestructura en toda Colombia. Eso lo lleva a uno a que primero sea un gran gerente. Ahí quiero comenzar para responder lo otro. Ese gran gerente lo que hace es garantizar resultados a partir de una planeación estratégica sabida, de detalle, con microgerencia, al detalle para dar resultados. Me he tomado buen tiempo, porque hace bastantes días, semanas, personas me han dicho, hombre, mire, existe esta posibilidad. Comencé en detalle con amigos, con estudiosos, con expertos a las cifras de Bogotá, de cómo está, qué hay que hacer, cuáles son los principales temas en educación, de transporte, de movilidad, que es el segundo problema. Y además nos genera una inseguridad terrible, porque es que esos problemas nos generan inseguridad en educación, en inclusión social, en cómo reactivar el empleo en proyectos que van en camino. Pero además, déjeme decirle una cosa, Ricardo, es que como soy administrador, como soy gerente, pero de verdad, porque he dirigido unidades muy grandes y andando todo el país y decidiendo permanentemente. Evidentemente, es que lo de uno es decida, verifique y controle el resultado y dé resultado con impacto. Déjeme decirle una cosa en esto, hay que construir sobre lo construido, Ricardo, no todo es malo. Que Bogotá ha sido una ciudad, sí, tiene unos problemas de infraestructura, tiene unos problemas de educación, pero también es de las mejores ciudades en educación, pero también es de las mejores ciudades en salud. Esto no se puede llegar uno, como llegó este gobierno nacional, a refundar a Colombia, a pensar en cambiar la constitución, a que nada funciona. Como decir que es que vamos a hacer un nuevo pacto social en Bogotá, y como si Bogotá no funcionara, ¿no? Con todo respeto, hay cosas muy buenas que con indicadores lo que hay que hacer es seguimiento, fortalecimiento, y donde haya que hacer habrá cambios. Estamos trabajando en unas propuestas innovadoras en deporte, Bogotá como capital mundial del alto, aprovechando la altura, señora. Sí, es que precisamente le quiero preguntar por los tres temas que más le preocupan a los bogotanos en su orden, según la última encuesta de Inbamer Gallup. La economía, el desempleo y el costo de vida, muy por encima de la inseguridad y también muy por encima de la corrupción. ¿Qué piensa hacer usted, por ejemplo, concretamente en materia de desempleo? Bueno, hay múltiples fuentes para garantizar que haya empleo en Bogotá. Por poner uno solo, uno solo en ese frente de trabajo, Lagos de Torca. Es demasiado importante de inmediato que Lagos de Torca comience a funcionar en términos de construcción de vivienda. Habían miles de empleos ahí, miles de empleos. Pero no solamente, hablo en construcción, es decir, relacionados en forma directa. Toda la cadena de abastecimiento, toda la cadena de logística. Pero lo que en términos de seguridad para mover hacia allá, de movilidad, de mejoramiento de vías, esto reactiva de manera inmediata. Solamente con ese proyecto sin hablar de los otros tres que están en camino, que es la forma directa y rápida. Todos hablan, no, vamos a crear cien mil empleos, pero ¿en dónde? Lo tengo claro, me he reunido con las personas. Reactivando estos proyectos, el de USME, el de Centro San Bernardo, rápidamente logramos, rápidamente logramos traer empleo a Bogotá. Sí, general, cambiándole un poco de tema, siguiendo con las necesidades de Bogotá. Si usted llega a ser alcalde de la ciudad, ¿qué va a pasar con el metro, con la primera línea de metro que es la que está en discusión? Sí, vuelvo y aquí entro de nuevo con lo que soy, soy un administrador. Sabemos de ley, conocemos la ley. Primero que todo, ya está contratado. Esto sería un exabrupto jurídico, hacer un cambio en este momento con pérdidas, además con investigaciones. Habría unas responsabilidades individuales para muchísimas personas que se deciden a hacer un cambio. Pero el 66% de los bogotanos quieren el metro, quieren que se haga ya, se haga ya. Está contratado la primera línea como está. Lo que viene está para discusión. Las ciudades tienen diferentes formas de transporte elevado, subterráneo, multimodal, entre eléctrico, transporte de carga de pasajeros masiva rápida, como el Transmilenio. Eso ya será una discusión. Pero reitero, va elevado, está contratado, sería antijurídico el no hacerlo. Es el general Jorge Luis Vargas, director de la policía, iba a decirle, candidato a la alcaldía, es que es la costumbre, discúlpeme, candidato a la alcaldía de Bogotá por cambio radical. General, una pregunta final. ¿Qué le dijo Germán Vargas Lleras sobre la candidatura? Una cosa muy puntual, creo que nos acompañe, pero creo que usted en general no es político, y yo no soy político, no soy político. Los policías venimos de los barrios, los policías somos gente normal como todos los ciudadanos, humildes, sencillos, que venimos de donde vienen toda la gente, de los barrios populares, y la clase media de todo el país, en especial de Bogotá. Le dije, doctor Vargas, quiero hacerlo con independencia, quiero ser una voz convocante, que se sumen a la seguridad, pero también que se sumen a mi experiencia en la administración para los otros temas. Me dijo, hágale, con que alíese con los sectores académicos, llame a los jóvenes, llames a las madres cabezas de familia. Vuelvo a repetir, mi política no es de izquierda ni derecha, mi política es de resultados. Lo primero, lo primero es la seguridad, es que sin seguridad no hay economía, no hay empleo, no hay salud, nadie está pudiendo salir a correr en Bogotá, y la cantidad de enfermedades crónicas pulmonares que hay, porque todas las casas están con barras, con cierres, con todo, nadie sale a correr. Los parques están abarrotados de consumo de estupefacientes, Ricardo. Esto es transversal, decir que es que uno es el problema más grande, no. Todos están ligados, y es lo que sabe hacer un gerente. La integralidad para dar resultados, Ricardo. General Vargas, muchas gracias. Sé que no es político y nunca lo ha sido, pero ya está hablando como político, está cogiendo el discurso. Va bien en la transformación. No, Ricardo, para nada. En el buen sentido, habla muy bien. Ahí está hablando es un gerente, una persona que tiene claro los resultados, una persona que tiene claro el cumplimiento a la ley, porque es que un alcalde lo que le tiene que dar es demostraciones permanentes de cumplimiento a la ley a sus ciudadanos. Por supuesto. Y bueno, eso es lo que soy. General, gracias y mucha suerte, muchos éxitos en la campaña. Ricardo, muchas gracias, un saludo a todos los bogotanos. Seguro, seguro, Bogotá no se rinde.